La verdad que feliz, feliz porque bueno, hace seis años que venimos haciendo este evento para los chicos, en donde creo que todos tenemos el niño siempre adentro, en donde estamos pasando una situación dura en el país, poder hacer estas cosas desde nuestro Consejo Deliberante de Tinogasta, creo que es una satisfacción grande como concejal. Como concejal digo, la satisfacción también personal, porque me imagino que es papá y también de alguna forma es agasajar a todos esos niños que hoy pueden tener su día. Sí, la verdad que sí, llegar el saludo a mi hija, a todos los chicos de Tinogasta y a todos los que están disfrutando acá, papá, mamá, porque hay un montón de chicos, grandes que también quieren tomarse una taza de chocolate, comerse un viejo chuelo, en donde todos llevamos al niño adentro y pasar este día creo que es hermoso. Quiero saludarlo a todos. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, acá estamos en el Consejo Deliberante celebrando el Día de la Niñez, el Día de los Niños, como cada año que ya se hizo costumbre de poder brindarle a los niños lo mejor que le podemos dar, todo. Así que, bueno, participando de esta hermosa celebración. Sí, más que todo es un día de disfrute, de serle el mejor de los éxitos, del disfrute, de la alegría a todos los niños, ¿no? En donde nosotros, como adultos, somos responsables, más que todo del cuidado, la protección, y brindarles amor más que todo. Esa es la reflexión. Y a la familia, que deben cuidarlos, que deben cumplir con su deber como padres, ¿no? En protegerlos, cuidarlos, alimentarlos, vestirlos y brindarles, como le dije, amor. Porque los niños son así, brindarles esta alegría. Y hoy es un placer, como todos los años, que desde el Consejo podamos hacerle la fiestita a los niños, con el esfuerzo de todos, de todos los integrantes de la institución. Pero también quiero agradecer a las empresas que nos han colaborado, a Bauti, de Fisher-Dia, que él todos los años nos brinda su apoyo, su colaboración. Enseguida también ya van a estar ellos brindándole la colaboración a los chicos. Entonces, ¿cómo no agradecer? Porque en estas tareas están todos, ¿no? Aparte del Consejo Deliberante, también el apoyo de la municipalidad, de la municipalidad en distintos aspectos, desde el sonido, a la juventud, a la intermedia, ¿no? Que también, o sea, que ellos mismos ofrecen su colaboración de poder ayudarnos para que podamos atender a cuantos niños que se van sumando año a año, de todos los barrios, de las localidades y todo eso. Y desearles un feliz día, ¿no? Porque es el mes de la infancia. Bueno, la verdad que agradecerle a todos los vecinos que se acercaron de la jurisdicción, porque la verdad, hace seis años que se viene festejando este festejo tan importante para los niños y niñas, que vengan de todas partes, es muy importante. Lo vinimos haciendo desde todo el mes de la infancia. Lo que respecta de la zona sur, también ya tuvieron sus festejos respectivos. Y la verdad que muy contento para que los niños y niñas puedan tener su día y pasarla de la mejor manera. En lo personal, digo, ¿la satisfacción de la jornada de hoy? La verdad que muy positivo. Yo, anteriormente, hacía mi compañera una reflexión de que hay que ser realista, de que la situación a nivel nacional es compleja. Y yo creo que nosotros que hagamos de nuestra parte poner un poquito, un granito de arena para que los niños puedan festejar y tener una sonrisa en su día, es muy importante. Así que agradecerle a todos los padres que pudieron acercar a todos sus niños y niñas de este hermoso festejo. Así es, una enorme alegría compartir con todos los niños y niñas de Tinogasta este festejo. Hace seis años que lo venimos haciendo con los concejales, pero aparte del cuerpo de concejales participa también la gente del consejo, o sea, el personal, participa el municipio y participa en muchas áreas particulares también que los colaboran para llevar a cabo este hermoso evento. Es una iniciativa, como te digo, nació hace seis años con esta misión que tenemos de dar alegría a todos los niños y celebrar también de la infancia de la mejor manera. ¿Cuál es la satisfacción, digo, en lo personal y también como autoridad del poder legislativo? Es lo más lindo que hay. Yo creo que los niños no son el futuro, sino son el presente. Y nosotros, como que estamos en los cargos públicos, tenemos que estar atentos a esas circunstancias, brindarles lo mejor para todos los niños y niñas de Tinogasta. Te reitero, el agradecimiento es a todos, a todos, al municipio, a los particulares, a la gente del consejo, que participan y de la mejor manera colaboran para llevar a cabo esta hermosa fiesta junto a toda la gente acá en Tinogasta. Al margen de la situación económica del país, no podía faltar este agasajo, este festejo para los más chiquitos. Así es, a pesar de la difícil situación, lo mismo seguimos buscando los medios para conseguir y para poder llevar a cabo. Como te dije hace rato, hay particulares que han venido solos, se han ofrecido, hay un vecino que de muy buena voluntad se ofreció también para brindarle algo a los niños, que colaboran con Logomón, El Trencito, bueno, todas las personas colaboran y nosotros buscamos los medios para que esto se lleve año tras año y, bueno, se mantenga en el tiempo.